muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda The Minish Cup y estoy en el altar de la espada cuádruple ahí le damos el nacimiento a esa poder a una de las espadas legendarias junto a la espada maestra y si gracias a las piedras de la suerte ya puedo cargar la cuadruplicación mucho más rápido y también ejecutar el el ataque circular y si no es infinito entre comillas porque en cuanto pares se detenga o si no presionas lo suficientemente rápido se detiene también y ahora a despetrificar a todo kiski que esté petrificado a todos los que estén petrificados bajo la magia de batty o jonathan me has rescatado verdad tú verdad gracias es terrible el rey de hyrule se mostraba un poco raro y resulta que no era él sino batty ha convertido en piedra a mucha gente del castillo y nos han visitado numerosos monstruos como terminará nuestro castillo me imagino que terminará siendo un lugar terrible es no puede ser es de piedra el secretario real también y los soldados todos están convertidos en piedra como la princesa celda no hay duda de que esto es cosa de batty jonathan usemos la fuerza de la espada cuádruple para liberarnos de este maleficio y bueno no estamos a full por lo que no podré lanzar rayos con la espada jonathan que horror batty se ha llevado a la celda a un hecha estatua a lo más alto del castillo seguro que no está más nada bueno tienes que tenerlo ya lo que sí y ahora sí vamos a liberar a este soldado para que nos deje pasar y listo sí imagino que fue petrificado cuando batí estaba de guardia cuando bueno en fin guau mira cómo se convirtió que de verdad estamos en el precioso castillo de kairul no me lo puedo creer la fuerza oscura de batty es mayor de lo que pensaba me preocupa la seguridad del rey de la princesa celda jonathan venga ahí vamos ahora sí a explorar el castillo tenebroso y aquí no hay salida bueno voy a mirar no hay nada vamos a ver qué hay por debajo bueno tengo las as completas pero voy a recargar salud y bombas flechas y bombas ahora sí podré lanzar a placer la el rayo de la espada y ti y bueno atacamos a distancia para por mayor seguridad ahí están los polvos del mario hay que andar con mucho ojo mucho cuidado y bueno vamos a ver voy a una mejor de luego eso me suena boomerang me lo puedo despachar guau voy a tirar rayo de espada y es obvio que se trata de vaya sin ni siquiera asomarse sin siquiera asomarse me lo despacho ya sabía yo que había algo en esos muros bueno voy como minis y si parece que por la escalera no puedo bajar como minis así que bueno para eso está el hueco si si es que ya lo sabía no puedo lanzar el boomerang bueno en este tamaño no creo voy a ponerme el boomerang por si acaso ya tenía el presentimiento que ahí podría pasar como minis al ver este portal y bueno oh oh me han encerrado ups si me han encerrado me han llevado a la prisión del castillo tenebroso pero es una pena que hayan dejado un interruptor ahí en esa celda en la que me metieron en fin a despetrificar al rey y listo el rey está despetrificado jonathan así que tú me has salvado estás hecho un nombretón parece que el en el tiempo en el que he estado convertido en piedra han ocurrido cosas terribles en el castillo esto dobra eva a ti me gustaría acompañarte y derrotarlo con mis propias manos pero en mi estado actual no sería más que una carga para ti jonathan solo tú empuñando la espada sagrada podrás hacerle frente por favor salva a la princesa celda toma para salir por los túneles del castillo necesitarás esta llave una pequeña llave perfecto y si había que rescatar al rey si o si y despetrificarlo claro me imagino que todo ese tiempo ese rey no era más que bat y bueno no necesito hadas así que bueno tampoco hay necesidad de usar el boomerang para ello wow wow vamos que lo dejamos y si me ups no 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 bueno 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 se lo fue en temporal ups vaya vaya estas calaveras no 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 solamente solamente nos quitan solamente nos restringe los movimientos ups bueno tengo que dejar de esconderme y atacar y tener una muy buena puntería claro que con esa puntería que me gasto poco me va a servir y listo y listo bueno una piedra de acerte de poco me va a servir y bueno mmm que será lo que aprendí en el local in of time que esto se destruye con bombas y bueno voy a ponerme la no voy a ponerme las alas de rock mira la capa de rock bueno en parte son alas y listo ahora sí ya tengo todo mmm ya me ya me quitaron los poderes así que bueno ah demasiada distancia ole eso estuvo cerca esa puerta era una trampa y bueno para él para ellos hay algunas cosas con las que puedo recargar salud y todo eso bueno bombas también aunque haya gastado muy pocas pero me sirve bueno voy a ponerme por si acaso me equivoqué botón o algo por el estilo mmm y bueno mmm ábrete sésamo y sí eso eran los túneles claro me tenían que dar ah no he intentado hacer el rayo para ver si les daña a los enemigos a ver a ver aparezcate ah no no les hace daño está bien saberlo ese daño ese rayo bueno es un ataque muy agrescado y ahí va vamos vamos bueno muy tarde pero bueno y con ello conseguimos el mapa de la mazmorra y ahora sí a subirse y listo de hecho podría salirme de aquí y sí voy a salirme de aquí porque aún me quedan algunas cosas pendientes y sí voy a aunque es no me sirva para nada voy a a ir a primero voy a ir a la cueva de los gorons para así probar suerte con él con uno de los gorons que no lo había hecho antes ups me metí me ah claro por aquí no se puede mmm creo que tendré que darme la vuelta pues nada a darme la vuelta y ya está no hay nada que se pueda hacer mmm tengo que tomar distancia ups mmm parece que no puedo creo que no a cierta distancia tiene que estar muy alejado como para ejecutar la estocada rodante y bueno uno de esos gorons si con este gorón vamos a ver que nos que ocurre y listo despertamos algo a vigor a vigorón a un gorón gigante guau que enorme tan enorme que ocupa casi toda la pantalla genial goro a ver si esto me trae buena suerte goro no hay suerte que probar tampoco tampoco ese ya lo probé y invocó al al comerciante de las piedras de la suerte bueno otra excusa más para gastar el dinero que tengo las rupias y listo la cascada cera y si voy a ir a la cima mmm a donde está vigorón claro ah bueno podría ponerme usar la la aspiradora voy a absorber kisses en plan Luigi's Mansion y ahora sí absorber mmm a ver apunte bueno a eso llamo yo un buen combo y ahora sí y ahora sí llegamos al antial cera y ahora sí a hablar con vigorón bienvenido goro qué ilusión me hace que alguien tan diminuto como tú haya venido a verme hasta el monte goro si logras algo extraordinario vuelve a verme que no se te olvide goro vamos a ponernos el escudo mmm algo extraordinario mmm qué raro ah claro es después de terminar claro que sí entonces bueno creo que perdí un poquito de mi tiempo así que bueno ups tenemos que tener que pasar el juego para así conseguir ese escudo pues nada a la ciudadela y de vuelta al castillo bueno por lo menos probé suerte con un gorón y sí por lo menos he hecho unos pasos para conseguir para mejorar algunas cosas y ahora sí los jardines del castillo y sí parece que aún mmm voy a ir aún quedan algunas algunos cabos sueltos voy a a reducir el tamaño voy a y hacerme minis y ahora sí voy a aún quedan algunos cabos sueltos antes de ir al cast a a seguir explorando el castillo tenebroso transformado transformado por batty y bueno unas caracolas no es mucha cosa pero bueno y sí ya tengo al máximo pero no me voy a ponerme a gastar a caracolas en esos momentos no sé si no sé si habrá un game plus o algo puede decirlo pero bueno hasta que no lo vea no lo sabré así que bueno a seguir explorando el castillo de Hyrule el castillo el castillo tenebroso de Hyrule y si castillo de Hyrule tenebroso y si de ahí es donde he venido mmm aquí hay unos moblins es momento de practicar ups me equivoqué botón bueno y listo es muy difícil de practicar es muy duro practicar bueno me pongo en modo bestia ya aunque las rupias terminan en clavadas en la pared o en el techo pero bueno mmm oh menudo golpetazo le he dado al whistrock ups voy a con los cañones no los he puesto no les he puesto cuidado me imagino que mmm seguro que puede sacar con una espada la bola que tiene la estatua dentro de la boca mmm a lo ganondorf y si tengo que poner cuidado y listo y listo así rebotar al cual ganondorf así a lo ganondorf y ahora sí toma 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 me pongo en modo loco y ahora sí y bueno me barro a todo aquel que se me ponga en frente con todo esto y si ahí van los puzzles de las maldosas y creo que mejor así así ups me equivoqué bueno a reiniciarlo de nuevo para eso está este botón para reiniciar en caso tal de que falle y listo y ahí abro la puerta puertas que se abren con un a embestir y vuela wow que poderío bueno esa espada ese rayo no les hace nada solo des petrifica a los petrificados y ahora sí gracias a los maestros y las piedras de la suerte ups bueno ya sabía yo nada más muy apresurado ahora a ver si puedo llegar sin que me rocen bueno me puse me puse nervioso con eso pero mmm con calma no pierda la calma bajo ningún concepto y si esa ahora tan rápido como pueda y listo y ya con ello aparece el cofre con una llave pequeña perfecto ahí está el arquero y listo aún me falta mucho por dominar algunas técnicas y listo voy a mirar en el mapa parece que ya está todo el pescado vendido y a correr como locos tengo el presentimiento que ahí necesito sí ya sabía yo bueno aunque en realidad no pero bueno detalles detalles sin importancia ups casi me hacen un ataque sorpresa pero a ver a ver me lo despacho y ya está aún vaya alrededor que estoy hecho bueno no era lo que quería pero me vale ups wow y ahora sí mmm analizando con cuidado mmm buzlecitos a mí y listo con el tornado loco tornado loco mmm vaya me lo despacho en tiempo récord bueno mmm y parece que no hay nada tampoco y tampoco y nada 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 por aquí me pregunto qué hay que hacer mmm vaya bueno y va a ser el tornado loco pero no se va a poder me pregunto qué hay que hacer por aquí voy a hacer y mmm por aquí no voy a poner bombas por aquí a ver si es eso no una bomba por aquí mmm no sé pues nada a correr como loco mmm no sé no 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 un momento y si es por aquí ah no ahí es donde vine no ni error ah sí de ahí es donde vine me imagino que podría usar hacer el vuelo de rock y todo eso no tengo tiempo para ustedes mmm me pregunto mmm para qué estará ese pasillo yo eso me intriga mmm y si hay que apuntar a los ojos vamos voy a probarlo un momento un momento y si bueno no creo que sea ponerlo por ahí mmm voy a ver probarlo a ver bueno esa vez si me los cargue descargué de pronto se va cuadruplicando no ah ya vi mmm vaya vaya mira que mira que no no hubiera caído en cuenta menudo despistado estaba hecho pero no pasa nada de los errores se aprenden uff uff a eso claro y listo a esa llamo yo velocidad y lo demás tonterías y hay un tonel secreto a ver que me lleva voy a primero voy a explorar aquí necesitar el candil y listo wow hasta los me los despacho gracias a los hermanos a los a las técnicas de la artera espada que nos enseñaron los de gym mucho me temo que voy a devolverme para ir por el cofre grande que quizás tenga la llave la brújula o la llave del jefe nunca está de más ir a revisar una brújula igual me sirve para ubicar todos los cofres que haya habidos por haber y listo bueno por lo menos aunque lo sepa voy a seguir explorando de todos modos a ver a ver quien se atreve y ahora sí vaya menuda barredora barredor estoy hecho y listo bueno ahora el boomerang nada más por ups por eso para evitar daños aunque bueno igual necesitaría un hada para recuperarme voy a hacerme mi revuelta para así respawnear y recuperarme gracias al boomerang mágico y listo y ahora sí a volar con los tornaditos y bueno a despacharme unos cuantos enemigos bueno y también me sirve para evitar esos cañones definitivamente por aquí no puedo pues nada de de tornado en tornado y tiro porque toca y eso sí evitando los cañones como no cae en cuenta no lo sé y listo tornado loco bueno tampoco es que me importe mucho las piedras de la suerte de todas formas pero eso sí tengo que poner cuidado con las barras de fuego bueno aparte que me quita y me quita corazones me des cuadruplica listo y bueno tengo que hacerlo rápido antes de que se me desvanezca wow ahí se llamo yo barrer con los enemigos y ahora sí viajecito por tornados y sin paradas me pregunto para qué estaban estos aparte de para evitar cañonazos y todo eso eso estuvo cerca ahora sí bueno me lo despaché normalmente bueno por aquí no es eso está interesante ya veo ya me imagino que hay que volar y y vaya menú a más morra final está hecha olé olé hay muchas formas de enfrentarnos a los enemigos múltiples formas y listo flechas bueno no las he gastado por el bummerán pero bueno mmm ya a mover ahora toma y listo abre a veces amo bueno hay que darle mmm mmm ya no por nada son los enemigos mucho más difíciles de lidiar voy a ponerme mmm wow mucho dinero cuidado que pasa que pasa que esperas mmm y listo un aparente muy difícil de enfrentar un aparente muy difícil de enfrentar mmm y listo mmm 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 y con ello vamos a dejar el capítulo por ahí y el otro día voy a seguir explorando la mazmorra el castillo tenebroso de Hyrule así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí míster jonathan y nos vemos la próxima hasta luego ¡Gracias!